Hola a todos, me llamo Elis Maréchal, soy estudiante de doctorado bajo la supervisión de la doctora Esa Recheverse en un laboratorio de Marsella en Francia que se llama Marseille Medical Genetics y os voy a presentar los últimos datos de nuestro trabajo de investigación y nuestras perspectivas para el futuro sobre los nebus melanocíticos congénitos. El nebus melanocítico congénito es el resultado de una mutación somática en mosaico. Os voy a explicar cada uno de esos términos, nebus melanocítico, congénito, mutación somática y mosaico, uno por uno. Primero os voy a introducir lo que son los nebus melanocíticos. Sabemos que los melanocitos se distribuyen por toda la piel y producen la melanina, el pigmento natural que da color a nuestra piel. Los nebus melanocíticos surgen cuando esas células pigmentarias crecen de manera anormal en grupos en la piel o en el sistema nervioso central. Los nebus melanocíticos aparecen al nacimiento o durante los primeros meses o años de vida. Se clasifican clínicamente según su tamaño proyectado en la vida adulta en pequeños inferior a 1,5 cm, medianos entre 1,5 y 20 cm, grandes y superior a 20 cm y gigantes y superior a 40 cm. Los pequeños y medianos son bastante frecuentes ya que afectan aproximadamente un recién nacido en 100 nacimientos, mientras que los grandes y gigantes son raros ya que solo afectan un recién nacido entre 20.000 recién nacidos para los grandes y un recién nacido entre 50.000 recién nacidos para los gigantes. Los nebus melanocíticos congénitos son el resultado de una mutación genética en unos determinados genes, pero para empezar, ¿qué es un gen? En el núcleo de todas las células de nuestro cuerpo se encuentran 23 pares de cromosomas que son enredados de nuestros padres y estos conforman el genoma humano. El ADN se encuentra compactado en los cromosomas y un gen es un trozo de ADN. Los genes determinan nuestros rasgos físicos, como por ejemplo el color del pelo, el color de los ojos o nuestra altura. ¿Y qué es una mutación genética? Una mutación genética corresponde a un cambio en la secuencia del ADN en un gen. La mayoría de las mutaciones genéticas no tienen ningún efecto sobre la salud, pero algunas pueden provocar unos trastornos genéticos. Y estas mutaciones genéticas pueden ocurrir espontáneamente en cualquier célula de un ser vivo. Los nebus melanocíticos congénitos son el resultado de una mutación somática en mosaico. Una mutación somática corresponde a una alteración del ADN que ocurre después de la concepción, durante el desarrollo del embrión, y estas mutaciones pueden ocurrir en cualquiera de las células del cuerpo, excepto en las células germinativas. Por lo tanto, las mutaciones somáticas no pueden ser transmitidas a los hijos, no son heredables. Al contrario, una mutación germinal corresponde al cambio en un gen de una célula germinativa, óvulo o espermatozoide, que se añade al ADN de todas las células del cuerpo de los hijos, así que esas mutaciones son hereditarias, pasan de padres a hijos. El nebus melanocítico congénito es el producto de una mutación somática en los progenitores de los melanocitos durante el desarrollo embrionario. Y una vez que una célula progenitora de los melanocitos sufre una mutación genética durante la embriogénesis, todas las células que van a derribar de ella por divisiones mitóticas van a heredar de esa misma mutación. Así que como consecuencia aparecen unos individuos mosaicos que poseen un grupo de células con un genótipo que es distinto al resto de las células del organismo. Y cuanto antes se produce la mutación durante el desarrollo del individuo, mayor será la proporción de células con distinto genótipo. Desde hace 10 años sabemos que los nebus gigantes comparten las mismas causas moleculares que los lunares pequeños o los melanomas en las personas mayores. Y sabemos también que los genes codifican proteínas que interactúan juntas en la mayoría de las células. Así que comprender el contexto de acción de esas moléculas en condiciones normales en el melanocitos nos permite prevenir y detectar mejor las anomalías. La vía de señalización máquinas está involucrada en varias funciones importantes de las células como por ejemplo la supervivencia celular. Y sabemos que mutaciones en los genes NRAS o BRAF son responsables de los nebus melanocíticos congénitos cuando ocurren específicamente en los progenitores de los melanocitos las células pigmentarias de la piel. Y el punto en común de esas diferentes mutaciones en los progenitores de esas células pigmentarias es que todas producen unas proteínas NRAS o BRAF que son activadas de forma continua. Y es este aumento en la actividad de esas proteínas lo que produce una proliferación celular descontrolada y sostenida de los progenitores de los melanocitos. Se encuentran mutaciones en el gen NRAS en más del 70% de los nebus melanocíticos pequeños o medianos y en más del 90% de los grandes o gigantes. Mientras que mutaciones en el gen BRAF se encuentran en el 30% de los pequeños o medianos y en el 5% de los grandes o gigantes. Y estas mutaciones están presentes únicamente en los tejidos afectados por la mutación. Y estos dos mismos genes NRAS o BRAF también están mutados en los melanomas en los adultos así que esos genes no explican todo sobre el futuro del niño afectado por el nebus. La misma mutación en los genes NRAS o BRAF da lugar a unos nebus melanocíticos congénitos que tienen unas características visibles muy diferentes ya que pueden ser pequeños, medianos, grandes o gigantes y además también existe una gran variabilidad en las perspectivas evolutivas a lo largo del tiempo ya que pueden desarrollar unas malformaciones cerebrales y vasculares, unos nódulas o epilepsia y también tienen un mayor riesgo de desarrollar un melanoma maligno, cutáneo o cerebral. Así que los genótipos no determinan los resultados clínicos. Nadie ha logrado hacer una correlación directa entre la mutación genética en los genes NRAS o BRAF y las características visibles del nebus, es decir, el tamaño del nebus o el porvenir de los niños afectados, sobre todo si sufren complicaciones. Así que, de hecho, debemos investigar muchos pacientes diferentes que tienen varios antecedentes clínicos para comprender los mecanismos de desarrollo de esas complicaciones. Y hasta ahora no hemos dispuesto de suficientes muestras biológicas diferentes para poder responder a esta pregunta. El nebus gigante es una enfermedad que es rara y el melanoma infantil es aún menos frecuente. En los niños, adolescentes y adultos jóvenes el melanoma es muy poco estudiado y las faltas de guías clínicas apropiadas y enfoques estandarizados conduce a una precisión diagnóstica que es muy baja. Así que nuestra pregunta es cómo hacer para investigar los mecanismos de desarrollo de los nebus melanocíticos congénitos y de las posibles complicaciones, como por ejemplo los meladomas, con tan pocas muestras biológicas diferentes. Así que durante años fuimos conscientes de que teníamos que unir nuestras fuerzas para ampliar nuestra investigación en toda Europa. Y en este contexto y gracias a la profesora Susana Puig se ha creado el consorcio MERCAYA que significa Nuevas Estrategias Sanitarias para el Melanoma en Niños, Adolescentes y Adultos Jóvenes y este proyecto tiene como objetivo comprender los factores del riesgo y los determinantes del melanoma para mejorar la prevención, el diagnóstico y el pronóstico del melanoma. Además tenemos el programa Horizonte Europa que fue financiado por la Unión Europea para impulsar la investigación básica en la salud humana. Este ambicioso programa alimenta la excelencia científica y tecnológica y aborda las cuestiones de la sociedad y de la economía. El proyecto MERCAYA fue financiado por la Unión Europea ya que entra totalmente en la misión principal de la Unión Europea que consiste en relacionar mejor la investigación e innovación de la Unión Europea con las necesidades de la sociedad y de los ciudadanos con una gran visibilidad e impacto. Y como os lo he dicho antes, este proyecto se centra en comprender las primeras causas del melanoma y actualmente estamos intentando responder a muchas preguntas a través de esta coordinación de recursos. Como lo pueden ver aquí, el proyecto MERCAYA incluye muchos colaboradores, socios e instituciones asociadas en muchos países distintos. Como lo he dicho antes, los genótipos, es decir, los genes que están mutados, no determinan los resultados clínicos. Así que la cuestión es, ¿qué se añade a la mutación somática para determinar las características visibles de los nervios melanocídicos congénitos, es decir, el tamaño, y las perspectivas evolutivas a lo largo del tiempo, es decir, el riesgo de desarrollar las complicaciones. El fenótipo corresponde a lo que se puede ver, es decir, las características visibles, pero también a las perspectivas evolutivas. La primera fuente probable de diversidad parece ser el momento en que las células adquieren la mutación. Una mutación somática adquirida de manera temprana durante el desarrollo embrionario también es incompatible con la vida por razones que afectan las funciones normales de esos genes durante la vida prenatal. Pero más allá de la mitad de la gestación, no observamos una correlación directa entre el momento de introducción de una de esas mutaciones en los progenitores de esas células pigmentarias y la gravedad del efecto en la piel de los ratones recién nacidos. Sabemos también que las células que se encuentran alrededor de una célula que ha adquirido una mutación se adaptan de manera diferente en el ambiente. La segunda fuente probable de diversidad es el control de la diversidad celular a lo largo del tiempo, la epigenética. Así que sabemos que los gemelos que comparten exactamente el mismo ADN genoma se parecen muchísimo, pero nunca son perfectamente idénticos, ya que también existe un nivel de control sobre la diversificación celular a lo largo del tiempo que se denomina la epigenética. Así que la epigenética corresponde a los eventos moleculares que controlan la expresión y la actividad de los genes sin que eso implique cambios en la secuencia de ADN. Es decir, el ADN en sí no se modifica. El término epi viene del griego que significa por encima, fuera o alrededor, de tal manera que la epigenética se refiere al estudio de fenómenos que son adicionales a la genética. Así que para daros una imagen, el ADN genoma es similar a un cuerpo que es desnudo, la epigenética es equivalente al vestido que le ponemos encima del cuerpo. Es decir, es una capa de informaciones complementarias. Y así como existen diferentes tipos de prendas que nos podemos poner, como una camiseta, un pantalón, una zapatilla, su sombrero, etc., también existen diferentes tipos de regulaciones epigenéticas. Y de esas regulaciones epigenéticas depende cómo y cuánto los genes van a ser utilizados o no por una célula. Os lo voy a explicar en forma de esquema. En el embrión, las células son todas idénticas al principio y luego reciben unas marcas epigenéticas que las lleva a activar o inactivar algunos de sus genes para diferenciarse en una línea celular precisa y construir el organismo. Por ejemplo, aquí vemos cómo ciertas marcas epigenéticas permiten la activación de los genes que son específicos de la línea celular de los melanocitos o de la línea celular de los neuronos, por ejemplo. Y cualquier tipo de célula tiene unas marcas epigenéticas que son específicas. Y esas marcas epigenéticas se transmiten durante las divisiones celulares de modo de que una célula pigmentaria sigue siendo una célula pigmentaria o que una célula neuronal sigue siendo una célula neuronal. Así que, como lo he dicho antes, existen diferentes tipos de regulaciones epigenéticas que modifican la expresión de esos genes y entre ellos encontramos la metilación del ADN. La metilación del ADN es vital para el desarrollo embrionario y tiene que seguir unos patrones específicos. Las alteraciones en la metilación del ADN pueden provocar varios problemas como síndromes o cánceres. Y estas alteraciones pueden ser desmetilaciones o hipometilaciones, lo que provoca la activación de genes que son normalmente no activados, o por hipermetilaciones, lo que provoca el bloqueo de genes que son esenciales al buen desarrollo. En el laboratorio estamos actualmente estudiando si la epigenética podría contribuir a la variabilidad en las características visibles y en las perspectivas evolutivas de los pacientes con un nevos melanocítico congénito. Y más precisamente, hemos investigado si existen unos perfiles de metilación del ADN que son distintos en los nevos melanocíticos congénitos grandes o gigantes. Para responder a esa pregunta, hemos estudiado el patrón de metilación del ADN en un estudio preliminar en la piel afectada de ocho individuos con nevos melanocíticos congénitos grandes o gigantes que tienen mutaciones en el gen N-RAS o B-RAS. Después, hemos comparado el patrón de metilación obtenido en la piel afectada con tres diferentes tipos de controles. El patrón de metilación obtenido en la piel no afectada y en la sangre de pacientes con nevos melanocítico congénito y también con el patrón de metilación obtenido en muestras de piel de 10 jóvenes adultos que no tienen nevos melanocítico congénito. Y para concluir sobre nuestros resultados, hemos observado que las pieles afectadas de pacientes con nevos melanocítico congénito grandes o gigantes poseen un patrón de metilación del ADN que es distinto a lo observado en el tejido sano de donantes sin nevos, pero también en el tejido sano de los pacientes con nevos melanocítico congénito. Y eso de manera independiente de la mutación somática responsable, en el RAS o B-RAS. Y principalmente, hemos observado hipermetilaciones en múltiples sitios del ADN, lo que provoca el bloqueo de genes, pero hemos también observado hipometilaciones, lo que provoca la sobreexpresión de genes. Así que para concluir sobre nuestro trabajo actual, hemos observado que existen unas diferencias epigenéticas reproducibles en múltiples sitios del ADN, más precisamente diferencias en el patrón de metilación, específicamente en la piel afectada por el nevus, y eso de manera independiente de la mutación somática responsable, en el RAS o B-RAS. Queda todavía por estudiar si estas diferencias epigenéticas, que son presentes específicamente en los tejidos afectados, influyen en los fenótipos, es decir, características visibles y perspectivas evolutivas de los nevos melanocíticos congénitos. Es decir, si estas diferencias pueden predecir, por ejemplo, la talla del nevus, los cambios de calor, pelo-textura, el crecimiento de los nódulos proliferativos benignos o la aparición de cáncer. Una firma epigenética de metilación del ADN que es capaz de predecir las complicaciones podría hacer un nuevo indicador pronóstico para el futuro. Tenemos muchas perspectivas para el futuro. En primer lugar, seguiremos estudiando nuestros modelos animales y celulares. El estudio del transcriptoma también puede ayudar a identificar estados funcionales de las células en una muestra de piel de nevus o en un modelo, por ejemplo, animal. Queda todavía por estudiar si estas diferencias epigenéticas que son presentes específicamente en los tejidos afectados, influyen o no en los fenótipos de los nevus melanocíticos congénitos. Ahora necesitamos validarlo en más pacientes y con técnicas complementarias para poder entender mejor el significado. Queremos también entender cómo los diferentes tipos de células en un tejido afectado interactúan entre sí en presencia de una optación típica de nevus y cómo esto puede afectar la progresión de la enfermedad. La información obtenida a través del estudio del transcriptoma espacial y del metiloma puede ayudar a identificar nuevas vianas terapéuticas y potenciales biomarcadores para el diagnóstico y seguimiento de posibles complicaciones de los nevus melanocíticos congénitos. Gracias a todos los que han hecho posible este trabajo. Gracias por vuestra invitación y por vuestra atención. Gracias.